Na, 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 na En el día de tu cumpleaños Sobre cobijas construí un arbol Sobre papeles dibujé caminos Que un día cruzaría contigo Solía recordarte en las mañanas Que ya era hora de salir a caminar Solía decirte lo que en esos días me hacía temer que me dejaras En el día de tu cumpleaños diseñé unos zapatos blancos Te ayudarían a correr las calles, subir montañas las que estén más altas Solía lamentar todos los días que el atardecer terminaría Solía pretender estar tranquila y la tristeza no se notaría Por favor, por favor, solo te pido una semana más Construyamos barcos llenos de papeles y escribir memorias Por favor, por favor, solo te pido un otoño más Cruces, melodías, cantaré toda la semana para ti Solía lamentar todos los días que el atardecer terminaría Solía pretender estar tranquila y la tristeza no se notaría Solía pretender estar tranquila y la tristeza no se notaría Solía pretender estar tranquila y la tristeza no se notaría Cursis, melodías, todo el día Son nuestra armonía, no se olvida Todas las memorias se van en mí Nunca se terminan Por favor, por favor, se lo te pido una semana más Construyamos barcos llenos de papeles Y escribir memorias Por favor, por favor, se lo te pido un otoño más Cursis, melodías, todo el día Todas las memorias Cursis, melodías, todo el día Todas las memorias No se olvidan Cursis, melodías, todo el día Son nuestra armonía No se olvidan No se olvidan Gracias.